Bienvenidos a la nueva casa de Mitsubishi, su casa a partir de hoy. Ovando y Compañía Limitada fue fundada por don Antonio Ovando en la ciudad de Cochabamba en el año 1945, iniciando sus actividades con la comercialización de lubricantes y repuestos automotrices. Posteriormente, en la década de los 50, bajo la dirección de la segunda generación, a la cabeza del Dr. Jaime Ovando Ovando, se obtienen las primeras representaciones para la distribución general de las marcas Chrysler, Dodge y Plymouth. Este importante hecho contribuyó al crecimiento y la expansión de la empresa. Se abrieron talleres de servicio en varios puntos de Cochabamba para ofrecer soporte técnico. La tercera generación de la empresa, bajo la dirección del Sr. Sergio Ovando, la empresa se enfoca en los vehículos de procedencia japonesa. Mitsubishi es la marca elegida para encarar el futuro y ganar espacio en el mercado boliviano. Los inicios fueron como concesionario, pero en 1990 Ovando obtiene la representación oficial de Mitsubishi Motors Corporation del Japón. Entre los años 1992 y 1995, comienza una nueva etapa en el crecimiento de la empresa, tanto en la Ciudad de La Paz, como en la Ciudad de Santa Cruz. A lo largo de todos estos años, hemos tenido muchos motivos para celebrar. ¡Gracias! 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 Hoy tenemos varios motivos más. Nuestras nuevas instalaciones. La visita de importantes personalidades de Mitsubishi Motors de Japón. Pero sobre todo, el de tenerlos a ustedes en casa.